Un día más al canal, hoy os traigo un vídeo, bueno, el vídeo que les traigo hoy, pedazo de hot de primer en directo Maris, lo prometido es deuda, a ver que estáis desde entradas, os pongo por aquí, Aishina, aquí estoy, con todas las cositas en mi haber, hola Iván, perdón por la voz Maris, o sea, Madrid, ya sabéis que me ama, me da vida, pero también me la quita. Hola Jenny, pero la Yadira, si me seguís por Instagram, pues bueno, ya sabréis todo lo que está sucediendo, etcétera, etcétera, así que no me voy a enrollar con eso, si me queréis preguntar algo, pero si no, vamos al lío, porque aquí tenemos muchas cosas que ver Maris, se nos acumula la faena. ¿Por qué hasta ahora? Estaba diciendo Diana, porque ibas a las 12 del mediodía, eres súper penca, porque tengo cosas que hacer esta tarde, Maris, tengo cosas que hacer esta tarde, y no quería perder yo la ocasión, y no dejarte sin vídeo, de enseñarte las cosillas del primer, digo, ¿para qué esperar a ir a Valencia? Y ya, llevármelo, no, porque me voy a necesitar cosas ahora, digo, mira, directamente las bolsas, lo abro así, me lo coloco en la habitación del hotel, y todo. ¡Cuánta bolsita, sí! Uy, me han leído, ya dieron un besazo, ella, llego pronto, por fin, que yo sé que hasta ahora hay mucha gente que está trabajando, que vamos a ser menos gente, pero bueno, yo sé que mis bellas y bellos, fieles máximos, no les importa, y cuando llegan del trabajo por la tarde, pues oye, se ponen el directo en diferido, y se lo gozan igualmente. No os preocupéis, que ya os compensaré con otro directo nocturno, porque así podemos estar todos presentes, podemos estar en Europa, Latinoamérica, un falle, porque alguien de Latinoamérica ahora aquí, no, porque ahora mismo Latinoamérica es de noche, ¿no? De noche a noche, profunda. ¡Qué habitación más chula! ¡Gracias! Es un poco pique, pero está muy guay. Esta habitación, que es doble, por cierto, se llena la mañana. Mañana tengo una invitada especial. ¿Superaste que por aquí? ¿Superaste las cuestas? Sí, escúchame qué le pasa a Madrid todo el rato con las cuestas, o sea, me encanta que el Google Maps me diga, te quedan 15 minutos para llegar aquí, y yo decidir, me voy a coger un taxi, o voy a coger el metro, para 15 minutos andando, digo, escúchame, Mari, mueve tu bandito, culo, vete andando. Media hora después, yo llegando echando el bofe, porque sí, 15 minutos para el Maps, si fuera el recto hubieran sido 15 minutos. Yo estoy acostumbrada a Valencia, que el Maps me dice 15 minutos, Mari, y yo sé que si llego tarde, me meto caña, y si empiezo a caminar rápido, llego en 10 minutos. Pero es que aquí es al revés, el Google Maps te dice una hora, y tú tienes que calcular que van a ser cuestas a tope, y entonces pues tienes que salir bastante antes. Por aquí me dicen, 3D en Baja California, en Florida son las 6, no, las 7 am, ah, son las 7 de la mañana, en Florida 6, vale, vale, vale. ¿De dónde es el cabecero? Pues no lo sé, es del hotel. La verdad es que es divino, eh, escúchame, porque llevo una maleta a que no me cabe. Ay, desde Murcia, Santander, qué guay. Desde Sevilla, un besazo. Oye, mucho Murcia por aquí, ¿no? Un falle. Muy ok, muy ok. Ah, que es un directo, creo que la había subido ya, no, Mari, estamos en directo. Uy, me deja la botella de agua ahí, verás. Bueno, que me lío, Maris. Primar ha salido un falle. Bueno, yo fui a Primar por unas pezoneras, que al final las encontré en Oisho, en Primar. Encontré unas de gel, pero que es demasiado gordo, eso se me va a transparentar. Entonces, como sabéis, he sido una pequeña desgraciada. Me dejaba la regla el domingo. Gelayer me hizo reír tanto, que forcé tanto los musculatura al útero, no sé, todo en general, Mari. Que me bajo hasta mañana. Y la premier es mañana y voy vestida de blanco. Y me planteé ir sin ropa interior. Que no va a poder suceder, evidentemente. Así que, bueno, misma que tengo muchas opciones aquí de ropa interior. Y ya está. Qué pelazo, pues, Mari, de recién levantada. No me he hecho nada. De hecho, ayer llovió. Ayer lo llevaba recién hecho precioso. Llovió y es el resultado de pelo de lluvia madrileña. Ponte la campana, que ahora es que la copa... Maris, ya se ha contactado con la copa. No me encuentro nada bien. En general, introduciéndome cosas dentro de... La vagina. Lo digo flojito, voy a hacer que YouTube censure, porque si estoy en Instagram, ya sabéis que yo... Trucu, 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 trucu. Pero YouTube nunca se sabe, Maris. Qué risas con el tomillo, escúchame. O sea, lo que he podido reír yo con Ger. Con el tomillo, madre de la madre, eso que se pide unas... Resumo. Como se pide unas papas que llevaban mogollón de especias, él dice que era el tomillo. Y que todo el rato le repetía el tomillo, el tomillo, el tomillo. Él lo cuenta con muchísima más gracia, evidentemente, sus stories. Y yo estaba partida de la risa, o sea, porque no podía parar. Los fue, se tomó una copa y todo el rato haciendo... ¡Ah! El tomillo. O sea, que no hace nada o no sé qué. Que no olía nada, yo no olía nada. ¿Y sabéis cómo he sido con el olfato? Que no, que no. Las risas máximas, las risas. ¿Ya te has encontrado a Fasmodar? Pues sí, tío, un montón. Y se me hace súper raro... Porque a ver, en Valencia quizá, porque siempre voy a los mismos sitios, tal. Entonces los sitios, pues ya donde me conocen, de yo ya sé que hay gente que me conoce, pues ya nos conocemos, nos saludamos. Ya en plan normal, nos en plan de... ¡Ay, Dianina, estás aquí! De hecho, ayer, por ejemplo, antes de entrar, súper chulo. Por cierto, bella, si me estás viendo, te mando un besazo enorme. Eres preciosa, que lo sepas. Love you forever. Me suena un poco mal porque como una chica que me pidió una foto que estaba súper emocionada y no paraba de temblar, tío. Y yo la cogía así, me traíamos la foto y digo, tía, tranquila. Le iba a dar un cariño, tía, que no sirvi yo. No sé, por favor. Relaja, no tienes por qué estar nerviosa. Nos hacemos la foto y nos saludamos. O sea, cero problemas, cero problemas. Claro que sí. Bueno, en Primar también, evidentemente. A ver, no estoy saliendo mogollón, que flipas. Yo por ahí solo llevo dos días aquí. Pero sí, tío, muy guay. Y la gente es súper guay, súper respetuosa. Pues como en Valencia, tío, muy guay. Muy guay todo. Ay, que sé cuándo te les... Gemma. Acabó, ya ves tú. Quisiera la Villa en Seballa. Gracias, Nancy. Qué pleno poder verte por Madrid porque justo me he ido hoy. Uy, Villa, un besazo. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Has llegado tarde? Nada. ¿Has llegado a tiempo? Llevo seis minutillos. Quizás que me gusta venir los directos un poquito, ponernos en contexto. Para la gente bella que a lo mejor no tiene Instagram y dice, ¿por qué está pasando este directo? O para la gente que no ha podido verlo. O la gente que llegará después en plan, ¿qué ha sucedido? Porque estamos aquí en directo. Manda besos desde Galicia. Un besazo hasta Galicia. Guapísima. A punto de irme a dar un paseo por Gran Vía. A ver si te pillo. Pues Mario, estoy en directo. No estoy en Gran Vía. Ay, buenas preciosas. Bueno, vamos al lío, ¿no? ¿O qué? Besos de Albacete. Un besazo. Llevo justo. Sí. Besos de Burgos. Bueno, Gui, Puzcoa. ¡Uy, México! ¿Qué me dices? ¿Qué vas en México? Primera bolsita, Maris. A ver, aquí tengo el ticket, pero como los precios no han pegado esas cosas, os lo voy diciendo directamente. Vale, esto no me juzlen. Es que ¿sabéis lo que ha pasado? Que en el primer de Gran Vía hay muchísimas más cosas que yo no he visto. En el primer en Valencia. Entonces ha sido como... Me lo llevo porque luego en Valencia no lo voy a encontrar. No es que yo lo necesite ahora. Yo necesito a pezoneras que no. A ver. A ver cómo explico esto. Me compré la tenacilla gorda del Lidl, si lo visteis por Instagram, para hacer un tutorial de una chica que vi que me gustó mucho, que se rizaba con espuma y luego como que retocaba con eso la punta y se quedaba un pelazo increíble. Pero esa misma chica hace un tutorial también con uno de esos finitos para hacer como mini rizos y luego lo abría todo y se ponía laca y se quedaba una melena. Mira, que lo vi en primar y dije, escúchame, me lo llevo, me lo llevo. En Madrid siempre hay de todo, a mí me pasa igual. Es que es muy fuerte. O sea, lo del primer de Madrid es fuerte. 11 euros. También te digo, o sea, te puedes tirar horas y no llegas a ver todo lo que hay. O sea, hay tantísima cantidad de mercancía y repartido en vez de así en plano, como tiene el rollo del patio interior, que tienes que dar vueltas. Si das la vuelta completa y no atraviesas lo de las escaleras, te pierdes ahí cosas. O sea, yo es que fui dos días seguidos y el segundo día vi cosas que no existían, o sea, zonas que yo no sabía que estaban en ese primar. A mi Mari primer diré tu un besazo. Entonces, esta tenacilla, que me costó 11 euritos, de estas como súper, súper finitas, ¿vale? Me voy a pedir los guantes que no sé qué bolsas están. Bueno, ahora aparecerán. Un segundo, Maris, os voy a bajar porque estoy como, o me tengo que estirar yo la espalda, o os bajo un poquito, aunque corte el cabecero, que el plano igual es un poco chunguelas. Ahí, pero así no tengo tanto aire, que esto es como incómoda. Me tiro para atrás. Además, la cama está partidando porque son dos camas individuales y tengo las dos camas aquí. Había mucha gente, pues mira, cuando llegué, como era por la tarde, sí. Al día siguiente fui cuca y me fui por la mañana temprano. Sí que pasa, cuando yo me fui eran ya las 12 y algo y ya estaba a rebosar de gente. Dije, mira, me voy en el momento justo. Creo que ahora en las 9 y media van a las 10. Pues la clave es ir sobre esa hora. 10, 10 y media, no más tarde. Pero que a las 12 ya empieza aquello. Uh, a petarse. Vivo en Madrid, del primar de Gran Vía, dos veces que hice por aquí. Perdón, que se me pierde. Me produce ansiedad, prefiero ir a otros más pequeños. A ver, si vas por la mañana, no hay mucha gente. Si vas por la mañana temprano, ni yo. Hola, ¿estás empezando? Sí, llevo 9 minutillos. A ver lo que me pone de lo mismo. Pues es que me he hecho casi cola en la caja, Mari. O sea, un minuto. Es que fui súper buena ahora. La clave es la hora. Y aquí tenemos otro cacharro. Un montón de cacharros. Que me hizo mucha gracia porque es la de la chica de la caja majísima. Me pregunto, ¿y esto para qué esto funciona? A ver. Yo es que no les acuerdan que antes de pillarme la neumonía bacteriana y estar ahí al borde de la muerte, fui a primar. Y hice un vídeo de ropilla de primar y les dije, he comprado también cosmética, lo dejamos para otro vídeo y hacemos un testado de anina. Vale, pues aún la tengo sin probar, esperando para haceros un testado de anina. Y vi este cacharro y dije, vamos a hacer un testado de anina completo, abriéndolo en los poros. Es una máquina, Mari, de vapor para abrirte tú los poros de la cara. Hacerte tú un buen tratamiento, una buena rutina con el poro bien abierto. Sabes de Formentera, un besazo. Sí soy. 16 euros. Y te digo, porque no sé cómo voy a meter todo esto en la maleta, ¿vale? Pero vi en el primar de Gran Vía, es que voy a volver, voy a comprármelo, Mari. Es que, y no sé cómo me lo voy a llevar. Una nevera rosa, Mari. Una nevera rosa para la cosmética. Así chiquitina. Que me muero, Mari, que me muero. Y no me la llevo porque digo, ¿dónde me la meto? ¿Dónde me la meto? ¿Qué suele la maleta? Me ocupo la mitad maleta, ya no me llevo una más. Compro otra maleta extra en primar, pero como si están perras. Es que no es si en el tren me dejan meter más de una maleta, tío. Sabes que en el tren también hay restricciones. Mira que te veo siempre, pero es el primer directo que llego a tiempo. Gracias, Laura del Val. Un besazo bellísima. Otra maletita. Como si están perras, me voy a comprar eso y más una maleta en el primar. O sea, comparte una maleta y todo solucionado. Pues tendréis razón, ¿no? A ver, la maleta siempre viene bien y yo soy una persona que viaja mucho. Debería ir primero a comprarme una maleta y la nevera, pero ahora ya es tarde. Va a estar peta de gente. Mañana por la mañana. Mañana por la mañana a primera hora. Sí. Porque ahora me tengo que levantar temprano. Sí. Mañana por la mañana voy a ir a primera hora a por la nevera y la maleta. Lo voy a... Dios, ¿qué perras sois? Bueno, también yo es que soy muy facilona, también te lo digo. Mándatelo por correo, dicen por aquí. Siempre tienes la opción de enviártelo todo. Bueno, eso también. Son tres bultos, pero es que voy con la maleta, el bolsito y la mochila. Pero es que me sois miedo. Tengo que mandar a Valencia. Me va a salir por un pico. Bueno, yo lo pillo y ya veo como me lo mando. Bueno, pues este cacharrito Face Shimmer que ayuda pues a la absorción de las cremas, a sacar puntos negros, a hidratar la piel y es para todo tipo de pieles. Te iba a decir, ya os contaré cómo va. No, lo vais a ver. Lo vais a ver porque esto es para un testado de área. Seguimos. Primer directo que estoy, salúdame un besazo bellísima. Otra maleta disolucionada. Es que sois de verdad tremebundas. Bueno, esta es la bolsa del primer día que yo iba por pezoneras y ropa interior de color carne porque voy toda vestida de blanco. Entonces pillé varias opciones porque además no tengo nada en Valencia ni blanco ni carne. Digo, mira, así, ya lo tengo aquí. Vale, por un lado compré estos tanguillas sin, ya lo diré, sin costura. De estos que van cortados así. Tallita XL, un pack de tres Invisible Tone, tacas invisibles, seis euritos. A dos euros cada uno. Voy a ir quitando ya las cosas y así los vamos valorando bien. Vale, pues vamos a ver la elasticidad y las cuestiones. Vale, no tiene pinta de ser mollero. Es bastante... No tiene esa goma maldita que digo yo que te saca dos citas y mollas más. Y la parte del culete también la veo bastante de ok. O sea, lo bastante rígido para que no se te caigan y lo bastante blandito como para que no te marque doscientas mollas. Esto puede estar bien. Esto puede estar bastante ok. Seguimos. ¿Usas la copa Diana? No. Me da, ya lo he comentado antes, me da yo meterme cosas por dentro. No todas las cosas, ya lo sabéis. He ido resumiendo los precios del primal. ¿Lo has notado? No lo he notado. No. Al final, antes de animar el evento, sí, y voy a ir de blanco. Yo tampoco soy capaz de ponerme copa ni tampoco, Cristina. I feel you. Pero ahora os voy a enseñar también una cosa que hay en el primal para intentar ser más sostenible. Que siempre me metís mucha calla con Diana y siempre con compresas de usar vitirad y usa la copa y yo creo que no quiero. Tiene que haber alguna solución. Bueno, ahora os comento. Bueno, os lo comento ya que lo tengo aquí. Braga menstrual en el primal. Que me quedo muerta. Se supone que esto lleva aquí una cosa que te chupa todo, que absorbe todo, que no te manchas toda la vaina y tío, mola, o sea, llega hasta mitad del culete esto, te lo digo porque yo soy de reglas bastante abundantes. Esta de todas maneras es midi. No había XL de mi talla, o sea, de mi talla, perdón. No había XL de gran absorción. Esta absorción media. Así que para hoy y mañana no voy a poder probarlas porque ahora mismo estoy on fire. Pero si me encuentro bien con las bragas menstruales puede ser una gran solución para dejar de usar compresas. Pero me tengo que encontrar bien con las bragas menstruales, Mari. Me da mucho yu, sentirlo manchado, lo que sea. Toma ya. ¿Cuánto cuesta? Pues mira, siete euritos un pack period midi. Y dice que es para media o mucha regla que te cunde hasta, o sea, no, que te ahorras como cuatro regular tampons, ah, no, que absorbe como cuatro tampones regular. Yo es que hace mucho que no uso tampón, yo lo mido por compresas. Evidentemente es lavable, reutilizable y tiene cinco capas de protección y dice que tiene control del olor también. Voy a intentar sostenible con las bragas, Mari, porque yo ya lo sé. Una no puede ser perfecta, pero bueno, vamos a intentar haciendo cosas. Y como me la habéis dicho tantas veces, en plan, Diana, de verdad, que son geniales, si no te animas con la copa, tía, prueba bragas menstruales. Voy a probarlas. Para que no se diga que yo no lo intento, yo lo intento, Maris, yo lo intento. Vamos a ver, tiene pinta de ser goma de esa maldita que te saca 20 mollas, pero bueno, vamos a ver. Yo también uso compresas de tela, ah, compresas de tela. Compresas de tela, es que yo necesito grandes. Yo es que las que he visto son para minipapos, Mari, hablando en plata, para minipapos, que yo tengo el papo gordo, escúchame. Necesito compresones. Vale, pues mira, por dentro, es así, para que la veáis. Esta es la parte de atrás, como veis, llega hasta aquí y la parte de delante. Vale. Y si la giramos, es una braguita negra normal. Una braguita alta negra que tiene pinta de apretar. Esto es goma de esas malditas. Que en verdad, una braga menstrual es un poco incompatible que se apretona, pero cuando estás con la menstruación estás hinchada y lo último que te apetece es absolutamente nada que te apriete la barriga. O sea, necesitas que tus ovarios y tu útero fluyan y tu intestino también. Fluyan libremente más que nunca en esos días. Entonces, que tengan esto apretado es un poco incoherente en una braga menstrual. Pero bueno, la voy a probar porque igual siendo XL es grande no aprieta tanto como yo creo. Esto ya os contaré cómo me funciona. La probaré pasado mañana. El viernes. El viernes me la pondré. A ver, que voy a poner un patalón negro. A ver si me mancho, si me aguanta. ¿Qué onda? Te voy a estar de Argentina. Un besazo enorme. Por aquí dice Mel que las usa y no se mancha. Que está contenta. Las comprasas de tela que he comprado son gigantes, dice May. May, déjame luego en comentarios el lefty también hay bragas menstruales. Pues el lefty no lo he visto. Y está también el lefty. Que me gusta que de repente en todas las tiendas haya bragas menstruales si es cierto lo que me estás comentando. Muy boc. ¿Te la tienes que cambiar cada vez que vas a hacer pipí? No lo sé porque pone que aguanta hasta cuatro hasta cuatro tampones regular. Entiendo que no. Depende también con la frecuencia con la que vayas a hacer pipí. Pero si esto absorbe... Maris, no tengo ni idea. O sea, no os puedo contestar porque no lo he utilizado. O sea, todo esto son teorías. Dios, tiradísimo de precio. Sí, es barato siete euros la braga menstrual. No tengo ni idea de cómo va esto. Aguantan unas ocho horas dice Tania. Vale, ya os contaré qué tal. Os lo contaré todo, Alba. Todo, todo, todo. Vale, lo que he sacado antes. Esto de aquí que es como una braga mega alta pero con tanga de color carne. Porque es que como es un mono entero blanco. Digo, si me pongo una braga que se me queda por debajo de la barriga a mitad o sea, y se va bajando y se va viendo que se transparenta la braga a mitad arriba a mitad abajo digo algo como muy alto súper apretado. Se supone que esto es como rollo faja que no sé si lo voy a aguantar porque como me voy a bajar la regla maris igual esto yo ya me tengo que despedir de esto. ¿A dónde voy? Esto es muy ajustado, no me voy a respirar. Es que tío, es que la regla me ha matado. Es que me ha... Me he fastidido los planes porque es que con la regla maris yo no puedo ir con la barriga así de apretada. Yo no puedo porque siento que me estás primiendo como un limón. Acabo de llegar primera vez que puedo ver un directo un besazana pues mira, como nunca los he hecho por la mañana pues va a servir para la gente que creo que ha puesto en directo por la noche porque va a tener turno de noche o lo que quiera que... Otra vez, Patricia, mi primer directo otra vez ya. ¡Qué guay! Yo la veo rosa, cambiad la calidad 3.720 que ya me han dicho que cuando estoy en directo en 1080 no podéis verlo. Es una vez que está publicado 3.720 Vale, pues esta ya os contaré cuando no estoy con la regla. ¡Qué onda! Vale, estos otros tangas sabéis que me voy a enrollar una compresa, ¿verdad? Porque no me voy a poner un tampón. O sea, no lo voy a hacer. ¿No lo voy a hacer? Y si le mancho el mono pues mira pues vengo a la tele y me cambio. A ver, así te lo digo. A ver, abrimos esto que tampoco es un drama si una se mancha con la regla. Pues mira, si estoy con la regla me mancha de sangre que me cambio la ropa ya está. Te quiero decir tampoco. Estoy de un paso tallo en el sentido ya. A ver. Vale, vamos a sacar uno y lo enseñamos bien. Vale, estos son los típicos elásticos que tienen goma pero no es goma maldita. Como veis, mira, es muy blandita. ¿Veis la elasticidad? No son de esas que hacen ¡Uy! ¿Qué te cuesta? O sea, muy buena elasticidad para que no se te caiga. ¿Vale? Y no te marque 200.000 mollas. Y la zona del culé también. Sí que es verdad, yo esto los probé una vez, los tengo en negros. ¿Veis que tiene muy buena...? Ya sabéis que la regla es la de la cabeza. Si entra la cabeza, entra el culo. Tengo unos negros y sí que es verdad que la parte del culo superior pero también es por mi forma de culo. Pero lo tengo así como muy para arriba. Sí que se me apoya y me señala un poco lo que ha hecho desde el culo. Pero la zona de la barriga no. Así que ok. Viciosa... ¿Viciosa por qué, mare? Pídelo online. ¿El qué? Qué facilidad para romper el plástico la que nos une y no me dejo los dedos. A mí no se me desintegraron puestos. ¿Estos? ¿Cómo que desintegraron? Pues tío, los veo bastante... fuertecitos. Un besazo, Luria León. Butisensual, butisensual. Bueno, seguimos, Maris. Este lo vi suelto y dije why not? Por si acaso no me convencen los otros. Ay, los he dicho el precio de esto, Mari, perdonad. Los tres, seis euros. Dos euros cada uno. Tenemos este de aquí, XL por dos euros que es así como brilloso. Porque, como veis, son diferentes tonos de beige porque no sé exactamente qué es lo que menos se va a transparentar con el mono. Y bueno, al final ropa interior que la usas siempre. Y este es como mucho más bajito. Este lo veo que se va a quedar clavadito en el monte de Venus. Pensaba ponerme un rollo así, un rollo brasileño, un plan rollo por arriba de las caderas y ya está. Que me llevan un cinturón en la cintura, que tapará por ahí y que me tapará justo el monte de Venus y arredando que es gerundio. La ley de Murphy, la que liga Murphy con sus leyes. Ya te lo comento. ¿Cómo es esa anomalía? Pues muy bien. A ver, sí que es verdad que noto, noto cuestiones. Ay, mar, es que me duele la espalda. Ay. Porque estoy así como agachada para entrar en plano. En vez de mover en plano me muevo yo, que soy tonta. Cuando hago, digamos, sobre esfuerzo físico, noto que me falta el aire. Lo noto. O sea, me pongo a bailar, a perrear como siempre. Lo único que perrear es cantando una canción, que yo siempre he podido, o sea, sin ningún problema, que también es el desentrene de no salir de fiesta y todo lo que queráis. Pero noto que... Sabéis lo que quiero decir, ¿no? Ese... Pero bueno, a ver, el neumólogo ya me dijo que con calma, que era absolutamente normal, que tardaría un tiempo en recuperar mi capacidad pulmonar al 100%. Así que no pasa nada. Ese último brilloso estuve a punto de comprármelo. Ya me contarás qué tal. Claro que sí, bella. ¿Cuál mono? Recién llegué. Un mono blanco que lo veréis en primicia mañana. Ay, Maris. Tengo unos nervios con lo de la Premier porque de verdad, o sea, ha sido un drama solo que ponerme porque ya sabéis que por eso que no estoy en el mejor momento de autoestima de la vida y yo en plan de ti he vuelto a de negro pues como siempre digo me pongo. De hecho me he traído un mono negro por si acaso mañana me da el Harry y no quiero salir así en plan de no puedo, no puedo, no puedo para no faltar al evento digo me pongo un mono negro. Espero que me veáis con todo mi esplendor con un mono blanco sin sujetador con pezoneras. No sé con qué ropa interior alguna de las que estáis viendo seguramente en la que pueda enroscarme yo una compresa y no correr mucho riesgo. Y la coleta que sabéis que es otro de mis dramas máximos que a mucha gente le pareció una chorrada ya lo conté en un vídeo el complejo que tenía yo con mi cabeza. Que nunca hago coleta o sea ahora me río pero es que lo he pasado muy mal un mogollón de años hoy sin hacerme coleta inconscientemente sé que lo sigo teniendo aunque lo haya superado que ya me hago coleta porque cuando tengo algo especial lo hago que tengo que estar como muy guapa y quiero lucir nunca me hago coleta y en cambio o sea cuando me la hago es que me veo como digo joder pues si es que me queda súper bien y lo que digo es muy triste porque tengo que estar pendiente de todo el mundo que me dice que guapa estás el churri siempre joder que bien te queda la coleta el día cuando quedé con pista me dijo tía te queda súper bien el pelo recogido en plan porque no lo haces más o sea de hecho te estilizabas la cara estás más guapa y yo porque creo que me hace cara de pan porque se me queda como en la cara el descubierto y es como tío no pero yo que sé me haré coletaza me haré coletaza me haré coletaza cariño es preciosa te como te como la coleta on fire entonces nada vamos va a venir Ezequiel Ezequiel que bueno lo etiquetaré por Instagram para que lo veáis que va a venir a maquillarme y hacerme el pelo muy fuerte todo muy fuerte todo un maquillador de hair style es profesional me va a dejar guapísima yo lo sé que por cierto he quedado con esta tele también para tomar algo así que nada si no lo conocéis os lo presentaré o sea creo que es la persona más guapa que he conocido en mi vida o sea es un hombre tan 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 guapo que dices puedes parar o sea yo estoy todo el rato diciéndole puedes parar de ser bello de hecho me ha dicho hoy oye al final que hora quedamos digo bueno pues cuando tengas un reto en tu agenda de ser guapísimo y estar buenísimo o sea en ese rato sigues quedamos es una persona tío estas personas que dices se te va a romper la cara o sea vais a flipar con Ezequiel de verdad o sea me parece la persona más guapa del mundo aparte que bueno evidentemente simpatismo pero tiene una belleza que la belleza es súper subjetiva igual lo veis y me decís pues no para tanto o si o sea para mí es o sea Ezequiel es la belleza la belleza es ese hombre vale dicho esto deseando ver el modelazo y dejarlo un fallo muy alto sí voy a ir a la premier a fomentar la obesidad vestida de blanco porque como voy a existir y no voy a ir enrollada en una sábana vaya vaya quiero ser un poder verte en directo un besazo bellísima desde Teruel que guay uy 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 que comentaba muy rápido Maris te veo siempre y me alegras con tu personalidad gracias Nuria un besazo labios rojos no lo sé no lo sé no sé pues depende de un poco de todo puede ser vale luego me he cogido por si acaso un extra que también tengo en Italia que estos son bastante cómodos los uso para gimnasio que son estos de aquí que son los típicos de algodón todo es algodón sabéis que me da un poco de tiricia de algodón pero bueno me encuentro cómoda porque ya sé que no marcan son cómodos no se bajan me da tiricia pero digo mira en el caso de que nada del anterior me convenzca o sea transparente el tono de de color este visón beige pues con estos voy sobre seguro labios rojos please dicen por aquí tengo labial rojo todo por si acaso sí todo por si acaso de hecho llevo en la maleta varios por si acaso de si me encuentro más si me da el ataquito de la tuestima de flor que no me veo yo capaz de salir así de blanco o sea llevo todos los por si acaso bueno calcetines de esto porque se me han olvidado meter yo solo dos pares de calcetines digo mira pues ya está de que es el evento es una premiere de una peli muy guay que creo que ya puedo decir porque es mañana Maris es una peli documental muy bonita por eso digo vamos a llorar yo con el trailer he llorado muchísimo muchísimo de personas con diversidad funcional haciendo el camino de Santiago uy solo de decirlo ya me viene o esas imágenes entonces menos que no llevo máscara de pestañas porque yo sé que voy a salir de esa premiere llorando como una Magdalena Maris llorando no preocupéis que por Instagram os voy a hacer toda la publi pertinente evidentemente el solidario o sea voy allí y ya está eh no es colaboración ni nada vamos que lo digo claramente eh muy fuerte ¿se podrá ver la Premiere Online o algo así? pues no no lo sé si ellos van a estar retransmitiendo algo todo waterproof todo waterproof todo waterproof porque es que además Rubén que es la persona que pues la ha dirigido y tal hizo otra peli documental sobre siempre personas con diversidad funcional que el anterior estuvo nominado en Goya te quiero decir ojo cuidado que aquí hay calidades calidades y es en gallego el trailer por lo menos será en gallego entiendo que toda la peli documental será en gallego con subtítulos pero vamos yo creo que a ver sabiendo español italiano y valenciano ni leía los subtítulos más o menos entendía bastante el gallego así que bueno me gusta también que hagan cosas eh con otros idiomas de nuestro país verás a Goti pues te lo tengo que contestar que la Goti tiene unos problemillas y es que se me está parecía como mucho tiempo lo de venir a Madrid eh pero se me está haciendo corto o sea y ya hoy eso ya hoy he quedado con Ezequiel luego igual también se viene gel eh mañana ya es toda la premier bien la persona que os he contado eh se va haciendo huele a todo se va haciendo huele a todo ole con el gallego a tope a tope solo comparte su primar no perdón sigo vale discos desmaquillantes eh porque no metí en la maleta la toallita de microfibra soy tonta me gusta ser tonta y se me olvidó así que bueno discos hay mariesto que tiene que esto no lo he visto yo en primar que yo me compré una en Shein que la tengo en Italia la típica Mayuki esta que se supone que te hace un culo que flipas y dice que está mínimo hecha con un 50% del plástico reciclado cariño no se adicta a las bragas a las bragas si soy si soy vas a venir a la feria al final no voy a poder mi lo que puedes reír con tu vídeo listen to me listen to me te sigo desde hace unos 5 años tengo 19 ah quitándome complejos contigo Isabel muchísimas gracias love you bueno aquí tenemos la oso dicha Mayuki que miren la parte de atrás por favor o sea hace buen culo porque lleva ya la forma del culo hecha el precio que no os lo he dicho 9 euritos 9 euritos talla XL desde Granollers un besazo pruébatelas Mari estoy aquí sentada me vais a liar que estoy en directo pero tengo que salir de la cámara a ver hay algo que dejadme ver si hay algo que refleje que me vais a ver en bragas tío a ver salgo un momento las cosas del directo te imaginas que iba yo en bragas vale si alguien mira el directo decidle que Diana se está probando la malla del culazo no hay nada no hay nada a ver si Maris que luego Youtube me censura que no es porque me vais el culo que llevo bragas evidentemente estoy con la regla eh Iván emputado con Elizabeth que 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 no estoy teniendo nada si pruébatelas vale vale voy 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 yo creo que las mallas salieron porque se equivocó no entiendo que malla más chula vamos a verla si alguien mira el directo dice que está pasando porque hay un cabecero de la cama y no está Diana me estoy probando una malla vale a ver Maris Maris vamos a ver bueno 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 ahora como os enseño esto que tengo el plano encogido perfecto ya está ya he vuelto ya llevo ya he probado la malla como hago esto Maris me pongo encima de la cama os hago un twerk como os enseño como queda la malla ahora a ver espérenme tantito la vamos a liar eh lo que me hacen hacer en directo a ver yo creo que si me pongo de pie justo pilla el plano del culame son un poco camel toe ya te lo voy diciendo eh voy a ponerme de pie voy a ponerme de pie encima de la cama de las camas a ver que no se rompa nada por aquí eh a la cama cuatro patas Maris no no voy a hacer aquí un twerk una cuatro patas en la cama me parto sube a la cama Diana voy escúchame como se abran de repente las camas que son dos que son dos juntas lo estáis viendo me meo me imagino los recencionistas lo teniendo tú directo desde abajo tío ojalá no vale voy eh a ver es un poquito aquí los temas y el culamen uh a ver me voy a matar Maris voy a matar vale como lo veis tiki 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 como veis al tú eh como lo veis la madre con parió pero y el a ver el elástico me voy a hacer para que lo veáis es bastante blandito esto eh no es super ajustón yo creo que esto si tú vas caminando va haciendo tucutucutus y vas haciendo ejercicio eh te lo comento a ver el culazo escúchame quien haya entrado en el directo justo en el momento del culo habrá dicho escúchame que estoy viendo me gusta mucho como queda en general si quedan bien vale voy a ponerme otra vez en posición ahora ya no ahora ya no estoy cuadrada Maris a ver que me bajo uy quedan bien es que no me no me he visto a ver luego veré el directo y diré ok Diana ok a ver estás buenísima que pava poniendo cucu una talla menos no no porque yo no me sé clarearía todo que felipas que guay que bueno si se te oye eres un fan de y lo demás no es nada os tienen directo ten cuidado ah vale es que yo creo que los comentarios me van con retraso vale después de las mayukis vamos a seguir Maris esta camiseta que no sé realmente como se pone pero vi que ese azul clen y como me queda bien este azul dije me la llevo que tiene esto por aquí yo creo que esto tú te lo pones algo así y esto se queda como con unos agujeros aquí de manguita corta y se queda esto así al aire chica la vi súper original como súper sexy me la llevo aunque hace un frío en Madrid y como voy a ponérsela ¿cuánto cuesta? te lo digo ya te lo digo ya la mallita no sé la mallita era 9 euros XL y esta camiseta es la talla L 6 euritos de canale el buen canale Maris un saludo hasta burgos mua no es que vaya con retrasos que algunos ay se me ha ido vale dan mucha talla las tallas sí depende de la prenda pero suelen dar mucha talla te lo digo Primar al tener la talla inglesa o sea por ejemplo los pantalones yo me puedo pillar pantalones del Primar de la talla 46 que es la 18 de UK y sabéis que por mis medidas no podría tendría que llevar una 48 de culo y una 46 de arriba y me puedo pillar 46 en Primar en cambio en otras tiendas no tiene que ser 48 de culo da talla da talla yo creo que es por eso porque las de UK yo creo que son un poquito más igual es un rollo un 46 y medio porque sí que a lo mejor hay algún 46 si no es un poco elástico que me tengo que usar 48 para que me quede un poco anchito como el pantalón blanco el pantalón blanco era la ahora lo saco creo que era la 48 si no me equivoco para que quedara un poco suelto me podía poner la 46 pero ajustado terrible o sea un pantalón blanco así ajustado a mí me queda fatal Cristina dice que te faltan bragas me faltan bragas verdad que sí vale dice por aquí me ha venido genial directo por la mañana por la tarde estoy en clase me alegro bellísima y esta riñonera que me ha dado mucho por las riñoneras que es súper cómodo me compré una más esportiva en primar que la llevo para cuando saco a lotar os toque por el barrio a hacer recaos y tal para no ir cargando con el bolso si saco a lotar me la pongo así en la cintura normal y si no me la pongo así cruzada si voy a hacer recaos lo que quiera que y es que esta la quería para ponerme la cruzada aunque me he dado cuenta que tampoco me quedan tan mal a la cintura te quiero decir quedan guay y las de primar sí que tienen buen buena dimensión ya tú sabes para que tanto para la cintura para la cadera te la puedes poner y esta está como más de vestir un poco más arregladeta con el monederito por aquí para meterte cositas yo que es una mascarillita o lo que quieras que quieras tener a mano y el precio es 8 euritos matching items que tiene cosas que le quedan bien si quieres 8 euritos vamos a quitarle esto vale ni tan mal me gusta os gusta tienes un cuerpo espectacular ay me lo gusté gracias ojalá pudiera verlo yo también hola amores llego tarde escúchame te acabas de perder un twerky en directo aquí de pie en la cama no te preocupes que luego el vídeo se quedará publicado riñonera ochentera me encanta escúchame esta que flipas estoy de un riñonerillo que espanta y como buena guiri me he comprado un monederito de souvenir que pone Madrid chiquitín pues oye para ponerte aquí he pensado para el bolso de fiesta que chiquitín pues no me he llevado la cartera grande pues para llevar yo que sé un dinerito y el DNI sabes pues te lo metes aquí dentro y te cabe en el bolsito de fiesta o que había negro liso pero digo pa que me voy a poner una que ponga Madrid soy una freaky dos euritos cincuenta y será el monederito de las fiestas y los eventos y todos de Madrid yo aquí proyectando la frecuencia subrayame los temas de las sopos que se hacen más a menos viéndote buenos días ya hermosa un besazo desde Costa Rica me puede preparar con ese desodorante que vas a usar es el bloqueador de Zaya ya me lo puse antes de venir porque la indicación os lo dije y os lo vuelvo a repetir de no te lo pongas recién depilada es real porque te arde la axila entonces lo que hago yo es ponérmelo en las indicaciones ya sabes que luego cada uno como le funciona las indicaciones pone que cada que al principio te lo tienes que poner tres días seguidos después de ducharte durante la noche para que se te quede bien empapado y haga efecto y luego pues una o dos veces por semana a mí me da mal rollo utilizar los bloqueadores porque creo que sudar es algo natural etcétera etcétera y me da mal rollo utilizarlo como un desodorante normal lo tengo como para eventos para cosas entonces para que el bloqueador no sea tan fuerte que me bloquea hasta el sudor quiero que bloquee solo el mal olor y las vainas me lo pongo una vez por lo menos tres o cuatro días antes de depilarme y luego utilizo desodorante supone que usando bloqueador luego no utilizas desodorante como yo lo utilizo así en plan más ligerito luego me pongo el desodorante estoy utilizando me está yendo muy bien que me lo he traído el de Bavaria el de coco me está yendo muy bien entonces me pongo el bloqueador recién salí de la ducha tres días me lo puse el cuando vine a Madrid el lunes pues el lunes el lunes me duché y no me lo puse por la noche me lo puse después de ducharme bien sequita tiquití deje que se secara bien y ahí no me puse desodorante divino y ya a partir de ayer martes ya me duché me puse bien desodorante y muy bien o sea no te abandona sudas menos evidentemente pero no te llega a bloquear todo que me da mal rollo a mí no de los bloqueos Mari que el cuerpo es sabio si sudas por algo tampoco quiero yo meterle mucha tralla bloqueador de Zaya en online cosméticos os lo comenté siempre tengo 10% de descuento para vosotras tenéis el código en los vídeos siempre en la caja de información y súper barato súper barato vale seguimos las pezones pues digo que es que esto es muy gordo que se me va a marcar y por eso quería las de tela pilletas de silicona a 2.50 y no había de tela pero bueno ya lo solucioné ayer ahora lo solucioné también vale una cosa nos quedan dos bolsitas vamos por esta el falimón no el falimón nunca nunca chicas a las 5.50 pero buenos días mañana hago 33 enhorabuena bellísima felicidades un abrazo desde Alemania de una madrileña gracias bellísima en Ukei las tallas son más grandes verdad que sí por eso yo creo que el primar por eso me está menos vale aquí hay una cosa que es un regalo mira os lo voy a enseñar ah no está en la otra bolsa esto es para mí sí vale bueno empezamos con lo de Oisho que me lo metí en esta bolsa vale me compré por un lado estas pezoneras la chica fue súper amable de Oisho te lo digo me empecé a sacar de todo a sacarme muestras a probarlo para ver los adhesivos tal súper guay le conté para que lo necesitaba me aconsejó súper bien estas pezoneras de tela voy a sacarlas que cuestan 4,99 ay deja de mandar el mismo mensaje 10-12 veces seguidas quien ya no me encantaría transformarme algún día como drag queen soy de Gran Canaria me llamo drag fantasy un besazo pues a por ello a por ello a tope esas de aquí que tienen como formita de fero pero son de tela muy finita muy finita vale tienen buena pinta tienen como algo ahí en el centro como protección para la bolilla del pezón no espameéis no espameéis no espameéis por favor vale esto por un lado y me recomendó este adhesivo el pelatina adhesiva realzante que me dijo esto es transparente está súper bien las que dan de papel tenía el adhesivo menos fuerte y me ha dicho pero estas te van a aguantar el pecho súper bien porque son como más de gomilla elástico o sea es como si fuera como una siliconita que tú te la pones y haces y te sube la tetilla para arriba en el caso de no funcionar pues nada voy con mi tetapa abajo tranquilamente con mi pezonera simplemente pues para no ir señalando a la gente porque sabéis que me importa realmente poco pero lleno de blanco y sin sujetador pues dices bueno me tapo la bola de pezón y tu perro está en Valencia con el churri que te crees que lo he abandonado pobreismo a Madrid que preguntas de verdad vale recomiendas más las del tipo silicona o de tela pues depende de lo que lleves puesto depende vale me compré también esto de aquí un horito con cincuenta para hacer el muñaco puxa pa tope bueno ya lo veremos te veo borroso dale los tres puntitos calidad 720 Mari y ya me verás nitida 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 por la dicen que esas son muy top vale esto de aquí un horito cincuenta para hacerte moñaco que más tenemos estas pinzas que se supone que no marcan ya lo diré siguen usando las bandelettes sí por supuestísimo de tu ordenador ¿qué estás diciendo en el ordenador? no estoy entendiendo nada un segundo un segundo Maris a ver vale ok estamos se supone que estas pinzas no hacen marca en el pelo cuando te estás maquillando para esas cuestiones no sé yo he visto que la gente se las pone también rollo para salir no creo no creo que yo me haga un peinado con esto y me vaya a la calle con estas pinzas pero podría ser podría ser un besazo para afuera lo malo claro que sí Sergi claro que sí bandelette o crema antirrazaduras pues depende de la situación tengo un vídeo analizando y probando absolutamente todo bueno tengo dos pero vete al del año pasado que es el más actualizado porque hay una crema que está muy bien pero la crema tiene limitaciones como todo o sea realmente la barrera física al final es lo que te puede dar una garantía pero si no quieres llevar barrera física como la bandelette porque vas a llevar un vestido corto que se te va a ver o lo que quiera que y necesitas crema te doy opciones también de las que más duran dependiendo de ya lo diré de tus necesidades y de tu muslamen si te lo miran esas pinzas ¿verdad? pues son ocho pinzas a tres euritos ok este pijama que es que lo vi Maris y evidentemente tuve que cogerlo tuve que cogerlo vale esta es la parte de abajo pantaloncito de corazones cortito y miren la parte de arriba enamorada enamorada totalmente o sea y por detrás Strong Girls Club eh fantasía máxima este topetillo talla XL eh que bonito ¿verdad que sí? diez euritos la la parte de arriba y la parte de abajo maravilloso ¿verdad que es bonito Lore? o sea me flipa me flipa mucho y dije mira me lo voy a llevar para que vean que ya sé que hay la comercialización de la inclusividad de no sé qué eh al final lo que yo digo siempre vivimos en un mundo que yo que sé puedes intentar ser anticapitalista máximo pero al final o sea es muy difícil vivir en sociedad y no caer en estas cosas pues prefiero gastarme el dinero en esto en vez de cogerme un pijama de otra cosa y que digan ah esto interesa pues vamos a tope ¿sabes? y que un adolescente o que una nena pequeña vaya a comprarse un pijama al primar y vea esto eso va haciéndome ella en las mentes Mari o sea la misma industria de la moda y el mismo capitalismo que nos ha hundido eh creo que nosotros tenemos el poder con nuestro consumo de cambiarlo think about that y dije pues mira me lo voy a llevar me gusta que vean que esto vende y que sigan haciendo cosas así Marta un besazo quien dice pijama dice para salir escúchame esto con un vaquerito con el vaquerito que les voy a enseñar porque era en plan oversize pero un poquito crop vale y luego también vi esta que me gastó que me encantó porque le va a enseñar a todo el mundo hola guapa hello gorgeous o sea me encanta llevar una camiseta que la gente lea el mensaje y le esté diciendo hola guapísima o sea me encanta precio eh talla L 6 euros talla L como veis es súper amplia está muy ok muy muy ok veros de Almería un besazo mua vale adoramos gracias Jennifer bueno seguimos vale este pantalón de chándal ah mira tengo un pantalón que no me he probado ahora me lo podría probar a ver si me he entrado este pantalón de chándal lo tengo en negro talla XL skinny fit y el precio 5 euros no lo ponen pero me acuerdo porque lo tengo también en negro y lo vi en beso oscuro que en Valencia no está y dije pues me lo llevo es el típico jogger con la patita así ok un buen mensajeo súper liminal el que ah lo de hola guapa jolín perdón es que van con retrasos los comentarios Mari que estiré con lo que te pones gracias 5 euritos este y este pantalón que lo vi justo cuando estaba en en la cola para pagar o sea está en la planta de abajo que es un pantalón acampanado vaquero blanco lo vi 46 un poco elástico que no sé si me va a enterrar porque lo veo elástico un poquito y es acampanado Mari o sea no es una mera campana pero como podéis ver la línea a ver así es campana me he comprado un pantalón maquero acampanado si soy y esto sí que no me lo he probado donde está la tienda en Gran Vía sea el primer de Gran Vía ve ya muy 2000 total total entonces nada esto me lo tengo que probar y ver si me entra Maris que no sé yo esto si me va a entrar esto va a ser de un chuminero me lo voy a probar antes de pruébatelo ¿queréis que me lo pruebe ahora como lo de la malla? a ver un segundo escúchame llevamos ya casi una hora pero bueno si entra aquí en el directo y no me ve como antes pues le decís que me estoy probando un pantalón y si no me entra pues nos echamos unos jajas también te lo digo a ver voy para allá sí, sí pruébatelo Dios me encanta que seamos tamperas y tamperros en un directo te lo digo ahí voy eh uipa verás animarys voy eh me está costando eh me está costando si miras como me lo estoy metiendo vale cierra 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 vale ha cerrado ha cerrado Maris ha cerrado vale uff uff vaya tela a ver como os enseño esto porque esto al no ser una malla elástica ya estoy aquí no veas tú así 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 uff 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 me ha costado chaparlo eh me ha costado dice que luego ceden un montón respiras poco uff 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 no puedo con la vida uff auténtica señora de Marbella ya te lo digo cuida con el hueco ya tío se está abriendo el hueco de la cama a ver como os enseño esto me tiro para atrás o sea esto está esto está en el límite eh o sea que me estás contando Mari pero bueno estoy embutida eh estoy embutida no puedo levantarme no es muy elástico vale vale esta es la parte de delante a ver ok y la parte de atrás a ver yo yo habrá gas negras Mari o sea lo vais a ver todo uff na 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 tra tra con el que no se puede para una na na ay por Dios uff 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 que si no no me puedo sentar por aquí tranquila que luego cede te gustan Cristina vale pues me los quedo cierran ay Mari que calor eh a ver que me siente así que no me vayáis que voy con el pantalón desabrochado aunque lo sepáis porque lo habéis visto ay vale os ha gustado Te queda espectacular. Vale, pues me lo quedo. Me lo quedo. Salimos. Estoy yendo. Empieza la habitación. Van a decir, esta tía loca está hablando sola. Pensarán que estoy en videollamada o algo. Ay, no puedo con la vida. Os estáis partiendo. Os amo. Estaba con esta blusa, no estaba con la otra. Que no he terminado, Maris. Uff. Vale. Vale, este tinte... He visto muchas cosas que tienen ya cruelty free y aptas para veganos. Y digo, vamos a probar. Este tinte vegan de color rosa, que ya sabéis que para mis mechas, magenta, como la de coloración la llevo sola hasta la naranja. Aunque me ponga rosa encima no se queda rosa. Se queda como este color un poco avivado. Voy a probar este del Primark. Cuatro oritos. Ay. Tenemos aquí también un porronaco de mascarillas. Todas cruelty free y aptas para veganos. Que van a ir para testado en día, Nina. Bueno, y una que me he comprado doble, porque me la quiero poner ya también ahora. Ahí está. Los parches de ojo me los he comprado dobles. Llegan directo. Maris, pues ya terminando. Bueno, terminando, me queda otra bolsa. Yo tampoco sabía que vendían tintes en el Primark. Es que es el de Gran Vía de Madrid, Maris. Que tiene de todo. Tiene de todo. Hasta tintes. Muy fuerte. Para testeados. Correcto, querida. Y otra cosa que tiene en internet, que aquí no tengo, es esta vaina para lavarme bien el pelo. Esto de aquí, que tiene estas cerdas como de silicona. Que tú te rascas súper bien el culo cabelludo. Y sale todo divino. El precio, un eurito cincuenta. Divine. Estos dos peines de púa. Ah, un eurito cincuenta, porque aquí no tengo. Ah, mira. Tiras de puntos negros también. Y este bálsamo, la línea Naturals. Ya la probé, hice un vídeo en cuanto salió en 2019. Pero bálsamo no tenía. Quiero probar el bálsamo labial. Esto da también la línea Vegan y Gulti Free. Dos euritos. Y esta bolsa, ya está. El crossfit y el crossfit hecho, ¿qué? Full nena, así soy. Voy a ir a recoger a mi hija al cole con tu directo. No me lo pierdo, ¿vale? Ay, Jennifer, un besazo. Y para tu nena también. Vale. Para el cacharro que os he enseñado al principio del pelo, me he comprado también. ¿Has pensado de dejar de fumar totalmente? Sí, he dejado de fumar totalmente. Marí, llevo ya casi un mes y medio sin tocar un cigarrillo. Sí, soy. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué he dicho del cabecero? No es mancha. No, no es ninguna mancha. Es el pelito del cabecero, claro, sí, que se mueve. Estos guantecitos, ya lo diré, térmicos. Tres euros, los dos guantecitos. Para no quemarme yo la cabellera ni las manos. ¿Te va a hacer más mechas cuando vuelvas a Italia? No creo. No creo porque en julio creo que es. Julio-agosto cumple ya un año que llevo este pelo. Y ya me estoy cansando un poco. Estoy thinking about. Estoy thinking about. Que es el pelo del cabecero. Sí, sí, no es ninguna mancha. ¿No veis que lo he tocado? Que antes no estaba. Vale, necesitaba una lima porque tengo esta uña aquí. Que me hace la manicura muy bien, pero a veces pasa esto. No sé si lo veis. Que hace ahí como un clic. Que hay que limar ahí un poquito. No vendían una lima, vendían un pack de limas por dos euros. Así que bueno. Pues me he comprado un pack de limas que en Valencia tampoco tengo. Mechas azules. Yo quería azules, pero ¿sabes lo que pasa? Para llevar el color azul tienes que decolorar hasta blanco. Y llevando negro no puedes quitar tu directora sobre la decoloración porque te quedas sin pelo. De propósito. Vale, el vaquero que os comenté para fomentar la obesidad. Esto viste ya como me quedaba en Instagram, Maris. Que me queda de infartaco. O sea, es un vaquero espectacular con rotitos, pitillo, súper ajustado, push up. Hace un culamen espectacular. Y el precio son 19 euros. Es la talla 46. Pero llegaba hasta la 48 o 50, si no me equivoco, ¿eh? Puede ser. Porque me preguntaste también por esta talla, si había más tallita. Bueno, también aquí, o sea, veréis las etiquetas que hay. Prima se ha puesto muchas pilas. Y pone que usan material reciclado, algodón reciclado o plásticos reciclados. El chándalo es de plásticos reciclados. A tope. A tope, a tope. Prima on fire. Entonces, ¿qué cambios capilares de pelo estás valorando? Pues no lo sé. Me tienen que asesorar los expertos o la Juani. Que es la que me asesora normalmente. Igual me pongo extensiones de colores. En vez de, si no puedo, extensiones azules. Me tiño toda de negro. Otra vez. No lo sé, ya veré. Hay unos de algodón enteros brutales. Perdón, Maris. Uf. La Ju, exacto. Extensiones fucsia. Déjate lo blanco. Eso también es otra opción que valoro. Valoro. Bueno, azul que es invierno ya, tío. Ya. Bueno, el pantalón blanco que os enseñé también puede estar como me quedaba espectacular. Este sí que está a 48, como veis, a 48 en Primark. 13 euritos. Y este no lleva, te advierto, no lleva cremallera ni nada para subir. Esto de aquí detrás es elástico. Pero, eh, yo te advierto. Es así, es anchito, patita recta. O, lleva como unas pinzitas por aquí delante. Y por detrás va con gomita. Por el precio que tiene, chica, ni tan mal. Agüita. La tengo detrás el agüita. Es para levantarle porque ya estamos terminando, Maris. Vale. Y esto es un regalo que igual es un indicio de la persona que, o sea, es un indicio para que sepáis la persona que va a venir mañana. A ver quién lo adivina. Ha sido su cumpleaños, el domingo fue su cumpleaños. Le encanta a Barbie, vi esto en Primark y dije, se voy a comprar de regalito para mañana. Espero que no vea este directo. Que no tenga tiempo y que directamente mañana le dé el regalito yo. Mira, de esta sudadera de Barbie. Mortal. TXL, 16 euritos. Le encanta el rosa y le encanta a Barbie. O sea, yo creo que le va a encantar esto. Un detallito, Maris, porque ha sido su cumple. Y el pantaloncito a juego. Necesito que, bueno, el pantaloncito es talla L, 10 euritos. El pantaloncito de chandal rosita que pone Barbie aquí abajo. O sea, ella es muy fan de todo lo de Barbie, muy fan del rosa. Y yo dije... Lo vi allí y dije, ay... Pa' mi chica. Surprise, mañana lo sabréis que le encanta a Barbie. Le llevo esto de regalo. Pretty a no le no, no es Pretty. A Pretty también le gusta Barbie, no lo sabía. Pues nada, bellas. ¿No será alguna componente del canal B? ¿Qué? No. Cristian, no. No, 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 no. Uy, por aquí alguien lo ha adivinado ya. Dos personas lo han adivinado. No voy a decir quién. Tres personas ya lo han adivinado. Cuatro. Madre mía, sois muy perris. Me encanta. O sea, es que decir... Tú imagínate cuánto le gusta al rosa y cuánto le gusta al Barbie. Que os he dicho rosa y Barbie. Y ya sabéis quién es, quién va a venir mañana. ¿Quién va a compartir cama conmigo? Bueno, cada una en su cama, que son individuales. Mira, mira, ya lo estáis adivinando. ¡Toma de Power! Sí es, sí es. Bueno, aquí está. Para ella, cuando venga mañana, darle el regalito. Voy a meterlo aquí. Ahora, como esté en el directo viendo, nos va a decir, tía, gracias por el regalo, ya lo he visto, pero no spoiler. Somos muy listas. Ya te lo digo, sois unas cuquísimas. Pues nada, Maris. Me voy despidiendo. Me voy despidiendo porque llevamos ya 61 minutos de directo. No hemos superado el directo del otro día de 80 minutos, pero casi. Casi. Gracias por el haul hauling, Jenny. Gracias a vosotras y a vosotros por haber estado aquí. Echadnos una risa, probándonos los pantalones en directo, subiéndome a la cama, a punto de que se me abran las camas y caerme. No te vayas, dice Inma, Maris, tengo que comer algo. Que como me he levantado tarde, no he desayunado y estoy ahora mismo con el estómago vacío, que he bebido solo agua. O sea, tengo que echarme algo, tengo que echarme algo al cuerpo yo, Maris. Te queda todo divino, gracias. ¿Aquí te acompaña el evento? Sí, se viene ella conmigo y también se viene Alba. Me has dado la vida con este directo, ojo. Y vosotros a mí, muchísimas gracias. Pues nada, como siempre, muchísimas gracias a los que habéis estado en directo, los que lo vais a ver después, los que lo vais a ver en diferido, y os lo vais a tragar entero, 62 minutos, van a 63. Como en anterior directo, dejadme en comentarios si habéis estado en directo, si lo habéis visto después, que lo habéis comido enterito, si habéis entrado a mitad y os lo habéis vuelto a poner para ver el principio, que quiero yo siempre chequear quién está y quién no está para cuestiones. Y nada, Maris, vamos a despedirlo como es debido. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbanse al canal si aún no están suscritos, campanita para estar on fire y como siempre, muchísimas gracias por haberme visto y que tengáis un estupendo día.